Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. En este vídeo veremos cómo internacionalizar y localizar nuestra aplicación iOS. Es decir, cómo preparar nuestra aplicación para iPhone o iPad para que soporte diferentes idiomas, diferentes traducciones. ¡Comenzamos a picar! Para poder desarrollar este tutorial simplemente necesitaremos tener creado un proyecto en Xcode y iOS. Si no sabéis cómo crear un proyecto con Xcode, he creado un tutorial en un vídeo anterior en el que explico los primeros pasos que podemos dar para empezar a trabajar con Swift y iOS. Os lo dejo en la descripción del vídeo y en la tarjetita por aquí. En mi caso voy a seguir trabajando sobre el proyecto My First Tab que habíamos creado en ese tutorial anterior. Vamos a abrirlo. Y también nuestro simulador. Lo he retocado un poco, simplemente he creado dos etiquetas. Una he puesto Hello Hackermen y en la otra he puesto Welcome to Mouredev. En el momento que lo arrancamos en nuestro simulador vemos que aparece tal cual lo que estamos viendo en nuestra vista, en nuestro layout. En nuestro ejemplo trabajaremos con dos idiomas, inglés y español. En primer lugar hablaremos de cómo localizar estos textos desde la vista. En nuestro caso lo primero que haremos será irnos al target de nuestro proyecto, a My First Tab, seleccionamos el proyecto y aquí vemos que tenemos un idioma por defecto. Xcode crea los proyectos con un idioma inglés como localización predeterminada. A nosotros nos vale esta configuración para este ejemplo y lo que vamos a hacer es añadir un nuevo idioma. ¿Cómo haremos para añadir un nuevo idioma? Tenemos este botón más. Lo pulsaremos y aquí nos aparecerá un listado gigante de nuevos idiomas que podemos utilizar en nuestra aplicación. Tenemos este listado y aparte un desplegable con other en el que figura un listado, ya veis, muy muy grande. En nuestro caso simplemente seleccionaremos español y lo que nos dirá es si queremos ya coger esos ficheros que tenemos de vista, en nuestro caso el Main Storyboard y el Launch Screen Storyboard y dar soporte a ese nuevo idioma, en nuestro caso el español. El Launcher Screen no lo vamos a traducir, vamos a trabajar únicamente con el Storyboard que es donde yo puse esas dos etiquetas, esas dos labels que ponían Hello Hackerman, Welcome to More Dead. Quitamos el check del Launcher, dejamos únicamente el Main Storyboard y pulsamos en Finish. En este momento veremos que nuestro Main Storyboard tiene un botón que nos indica que contiene más ficheros. Si pulsamos en él veremos que tenemos dos ficheros. Uno que es el base, en nuestro caso tal cual lo que nosotros creamos en nuestro Storyboard y que en este proyecto hará referencia a idioma inglés y un fichero que se ha creado que se llama Main.Strings en vez de ser Main.Storyboard. Tendríamos un fichero por cada idioma nuevo que soportemos. Como en este proyecto únicamente hemos creado un único idioma sobre el que tiene por defecto, que es el español, solo aparecerá un nuevo fichero. Pulsamos en este fichero y vemos que nos aparecen las cadenas de texto que hacen referencia a los elementos de vista, es decir, a estas dos labels de nuestro Main Storyboard. Obviamente, en estas referencias a los labels pone el texto tal cual tenemos escrito en ellos. Como este es el fichero que va a dar soporte a idioma español, vamos a poner estas frases en español. Aquí vamos a poner Hola Hackerman y aquí vamos a poner Bienvenido a Moure Dev. Ya tenemos internacionalizada nuestra vista MainStoryboard. ¿Qué haremos para probarla? Pues únicamente nos podemos ir a nuestro simulador que está en inglés y ponerlo en español. Os voy a enseñar ahora mismo cómo cambiar idiomas en nuestro simulador. Como nuestro simulador representa básicamente un dispositivo iOS, un dispositivo en este caso iPhone 8 físico, cambiaremos el idioma igual que lo haríamos en nuestro propio teléfono. Nos vamos a la Home de nuestro iPhone, pinchamos en el simulador, Hardware, Home y simplemente empezamos a ver la Home de nuestro iPhone 8. Navegamos hasta Settings, en Settings pulsamos General, en General Language and Region y aquí veremos el idioma que tenemos en nuestro iPhone. Vemos que está en inglés, simplemente lo seleccionamos y aquí buscaremos Español. Pulsamos Español, le damos a Done, aplicamos este cambio y nuestro simulador iPhone automáticamente va a cambiar su idioma de inglés a español. El cambio finaliza correctamente. Vemos que los textos de nuestro simulador ya están en español y el idioma del iPhone ya dice que es español. Vamos a volver a arrancar nuestra aplicación. Pulsamos en Play, nuestro proyecto se carga y ejecuta de nuevo en el simulador y vemos que los textos ya aparecen traducidos a español. Simplemente en nuestro proyecto nos hemos ido al target principal de dicho proyecto, hemos añadido un nuevo idioma y en el momento que se da soporte a ese nuevo idioma en el Storyboard hemos cambiado las cadenas de texto. Si nos vamos al Storyboard vemos que pulsando aquí en el inspector del fichero está seleccionado el Storyboard base y aparte una opción que pone Spanish de tipo Localizable Strings que corresponde con ese fichero en el que hemos cambiado nuestros textos. Si no quisiéramos tener un fichero de tipo Strings podríamos cambiarlo pulsando aquí y seleccionando en este caso Interface Builder Storyboard. De esta forma en vez de tratar el fichero principal como un fichero de Strings lo cambiaríamos y lo trataríamos como un Storyboard. Lo vamos a pulsar hacemos ese cambio y ahora en vez de tener un Main Storyboard y un fichero de Strings para español tenemos dos Storyboards uno para el idioma base inglés y otro para español. De esta forma elegiremos cómo nos sentimos más cómodos a la hora de traducir los textos de nuestra vista. Vamos a volver a dejarlo como lo teníamos antes como un fichero de Strings y vamos a ver cómo localizar estas cadenas de texto desde código Swift. Ahora mismo lo hemos hecho desde la propia interfaz gráfica desde la propia vista de nuestro controlador. Vamos a ver cómo hacer estos cambios de idioma desde el propio controlador en sí. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra vista pulsar en el botón del asistente y de esta forma veremos tanto nuestra vista en el propio Storyboard como el controlador que tiene asociado. En nuestro caso es el controlador por defecto que se nos ha creado con el proyecto se llama View Controller. Vamos a seleccionar cada una de las labels que hemos creado en nuestra vista y pulsando en ellas con botón derecho y arrastrando hacia el controlador o pulsando desde la jerarquía de vistas y arrastrando también al controlador o con el botón control seleccionando nuestro elemento y también arrastrando hacia el View Controller simplemente vamos a linkar nuestros elementos de vista con nuestro controlador. Le llamaremos Hello Label y Welcome Label. Vamos a borrar estos comentarios que no nos hacen falta y esta función para picos de memoria para que quede más claro el código. Ya tenemos nuestros dos elementos y ahora veremos cómo cambiar nuestro texto esta vez desde nuestro controlador utilizando Swift. Accedemos al Label cogemos su propiedad Text y le damos el valor Hola Ahí va Vamos volver a arrancar nuestra aplicación a ver qué pasa La app se inicia y vemos que hemos modificado desde código el valor de Hello Label Ahora pone Hola Está claro que esta no es la forma correcta de modificar textos cuando queremos soportar varios idiomas en nuestra aplicación vamos a borrar esta parte y vamos a ver cómo cambiar textos de forma correcta en varios idiomas desde este view controller Lo primero que tendremos que hacer vamos a mostrar de nuevo nuestro proyecto Aquí está Vamos a crear en la raíz de nuestro proyecto un nuevo fichero A este fichero le vamos a llamar localisable.strings es el fichero que utiliza Xcode que utiliza IOS por defecto para intentar cargar nuevas cadenas de texto localizadas por idioma en nuestra app Le damos a New File Buscamos en el listado un fichero de tipo vacío que llamaremos localisable.strings Lo creamos Vemos que ya aparece aquí y si nos fijamos rápidamente veremos que existe un botón que ya dice localize Ya nos está llamando a esta acción este fichero lo que nos va a soportar es esas diferentes cadenas en diferentes idiomas Vamos a localizarlo Le vamos a decir que el idioma por defecto es inglés De esta manera todas las cadenas de texto que nosotros creemos aquí las utilizará la aplicación por defecto Vamos a añadir en este fichero cada una de las cadenas de texto que teníamos en nuestro proyecto A una la llamaremos hello y tendrá el valor por defecto en inglés hello hackerman y tendremos otra más welcome con el texto welcome to more dev Este fichero hemos dicho que será el que se utilizará por defecto en la aplicación ¿Qué quiere decir por defecto? Pues que iOS cogerá los textos de este fichero siempre que no encuentre un fichero localisable.strings que soporte un idioma en concreto En este caso imaginaos tenemos nuestra aplicación en inglés y en español si alguien abre la app y tiene su dispositivo en italiano como el italiano no es un idioma que nosotros soportemos cogerá por defecto el idioma inglés en este caso cogerá por defecto el idioma inglés que es el idioma base de nuestra app Igual que hemos hecho antes con el storyboard vamos a hacer que este fichero localisable.strings soporte tanto inglés como español otra cosa que podemos hacer es seleccionar que se nos cargue un fichero base aquí es donde irán todas esas traducciones por defecto como el fichero base y el de inglés va a ser el mismo ya que nuestro idioma por defecto será inglés vamos a quitar ese soporte directo a inglés si desplegamos el localisable.strings tendremos el base y español ¿qué haremos en el localisable.strings en español? pues poner nuestros textos en español hola hackerman bienvenido a moureder ya tenemos nuestros ficheros localisable.strings configurados correctamente según nuestros idiomas soportados ¿cómo haremos para acceder a estas claves que hemos definido? pues muy fácil nos vamos al controller y desde código nos iremos a cada uno de estos elementos y haremos hello label punto text y para acceder a las claves del localisable.strings utilizaremos esta clase ns localize string lo seleccionaremos y aquí donde dice key pondremos el valor de nuestra clave de nuestro fichero localisable en este caso nuestras claves son hello y welcome para hello label utilizaremos hello y para welcome label utilizaremos welcome ahora lo que estamos haciendo es cambiar el texto desde código vamos a ejecutar la app de nuevo pulsamos en play y aquí tenemos que aparentemente no ha cambiado nada en nuestra app pero en realidad estos textos ya nos están cogiendo de este fichero main strings en un principio si que los intenta cargar pero nosotros después desde código los vamos a cambiar si el idioma de nuestro iphone fuera inglés u otro diferente a español cogería los valores de este fichero base espero que os haya gustado un montón este tutorial hemos visto como traducir nuestra app a diferentes idiomas tanto desde la vista como desde código swift recordar que cuantos más idiomas soportemos en nuestra aplicación llegaremos a un número mayor de usuarios porque se sentirán más cómodos a la hora de navegar en ella si lo que ven es el idioma nativo así que ya sabéis todos corriendo a traducir vuestras apps como siempre si tenéis cualquier duda o sugerencia dejármelo en los comentarios yo los leeré todos y os iré respondiendo lo más rápidamente posible si os ha gustado el vídeo ya sabéis compartirlo en vuestras redes sociales ese botón de espaciar hacia arriba darle un like al vídeo suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nuevos tutoriales muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra hackermen!